... ...hacia las 11 y 25 descarriló este tren entre las localidades de Po y Celorio en el Consejo de Llanes. El siniestro tuvo lugar al colisionar el convoy con un rebaño de vacas que se encontraba en un paso elevado de la vía sin posibilidad de apartarse. Ninguno de los 25 pasajeros que viajaban en el tren resultó herido. Tampoco el maquinista o el interventor sufrieron daños. Los pasajeros fueron trasladados en autobús hasta sus respectivos destinos. El convoy cubría la línea Oviedo-Santander. El suceso ha provocado la muerte del rebaño al completo ya que los animales que no fallecieron en el acto han tenido que ser sacrificados. Eran alrededor de una docena. Fuentes de Adif aseguran que pocos trenes resultarán afectados por el corte de las vías y que el servicio se realizará mediante autobuses. El suceso ha provocado gran expectación entre los vecinos.